Porque asumen que perdió por no haber arrancado Cristiano Ronaldo. Fernando Santos hizo lo que cualquier técnico con cinco dedos de frente hubiese hecho. Equipo que cambia, equipo que gana, no se toca. Y si tú pones a un jugador y que te hace tres goles, ¿cómo sacas a un jugador que hizo tres goles? Para bien o para mal, le iban a querer sacar la cabeza a Fernando Santos. Porque si Fernando Santos lo sacaba a este chico, que hizo tres goles, lo hacía arrancar a Cristiano y perdía, lo mataban. ¿Por qué lo pusiste? Y si no lo ponía y perdía, también. ¿Por qué no lo pusiste? Entonces, para bien o para mal, le iban a sacar la cabeza a Fernando Santos. Y él prefirió morir con la suya. Hacer arrancar a Gonzalo Ramos y hacerlo ingresar a Cristiano Ronaldo a los seis minutos del segundo tiempo. Cristiano Ronaldo jugó. Jugó. 40 minutos, 39 minutos del segundo tiempo, más los 10 minutos adicionales. Jugó 49 minutos. Algo más de un tiempo, jugó Cristiano Ronaldo. Estuvo en la cancha algo más de un tiempo. Andy, mi hermano. Andy Sainz. Andy Sainz, mi hermano. Cuando quieras, siempre estamos a tu disposición. Sabes que te admiro mucho. Hay un respeto mutuo. Y nada, cuando gustes, mi hermano. Muchísimas gracias, además. Muchísimas gracias por tu generosidad. Yo soy nuevo en esto. Y lo único que me queda es agradecer tu generosidad, Andy Sainz. De verdad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias a todos por su generosidad, de verdad. Yo no sé mucho de esto. En serio, se los digo. Pero bueno, el Checho me está dando algunos datos. Gracias, Andy Sainz, por tu generosidad, de verdad. ¿Cómo se llama? El Sainz. El Sainz. Ah, ey. El Sainz. El Sainz. El Sainz. El Sainz. El Sainz. Este, bueno. Hay algunas cosas que no puedo manejar todavía, ¿no? En temas de lenguaje. Este, bueno. Entonces. Eh. Entonces, muchachos. Cristiano jugó algo más de un tiempo. Tuvo una situación de gol. Que le quedó para la pierna derecha. Que tapó muy bien Bono. Que tapó muy bien Bono. Después le deja una pelota servida a Bruno Fernández. Y Bono se mete un atajadón. ¿Podemos ver esa? ¿Podemos ver el atajadón de Bono? Y la situación de Cristiano en el segundo tiempo. O sea. Tampoco, tampoco, ¿ah? Tampoco seamos mezquinos, ¿ah? O sea. Sí, yo sé que cuando uno pierde todo es malo, ¿no? Pero. A ver. Cristiano. Cristiano jugó. Cristiano jugó. Y. A ver. A ver. Sí, sí. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está.